¡Hola! Estás en Emilius VGC. Hoy estrenamos una nueva sección. Esta se llama Noticias XR. Y para ello les presento a dos nuevos integrantes, Hiro y Misato. Ellos hablarán sobre las noticias más relevantes del mundo de la realidad aumentada y la realidad virtual. Creo que ya están listos. ¡Adelante! ¡Hola! Gracias por el pase. Ahora vamos a hablar de una noticia muy importante. Spatial, la plataforma colaborativa, estrena experiencias en el navegador web. ¿Qué significa todo esto? Spatial es una estupenda plataforma que permite generar reuniones inmersivas a través de la realidad virtual. También a través de su aplicación, donde inclusive podemos utilizar la realidad aumentada. ¡Mmm! Interesante. Y ahora podemos usar el navegador web para entrar a eventos de su metaverso. Esta experiencia web se ha estrenado a través de la galería OpenSea. Es un mercado de artistas NFT. Sin lugar a dudas, esta plataforma dará mucho que hablar en los próximos meses. Estuve en la experiencia y déjenme decirles que esta experiencia fue muy fluida. Muy pronto sacaré un video al respecto. Ahora nos vamos con noticias de Microsoft, quienes nos muestran todo el poder del hand tracking. Pues ahora sus HoloLens 2 permiten simular de manera muy real la interacción con los objetos 3D, dándole mayor realismo gracias a la oclusión y aplicación de la física. Por ejemplo, ahora podremos simular que tocamos y sostenemos los elementos gracias a unas manos virtuales que se superponen a nuestras manos reales. Este efecto permite que la luz virtual del cubo 3D interactúe con dichas manos virtuales. Genial, ¿verdad? Ya lo quiero en mis manos. Y ahora tenemos otra gran noticia de Microsoft, quien acaba de anunciar que efectivamente está desarrollando sus HoloLens para el consumidor final. ¡Yeeeh! Así lo anunció Alex Kipman, el co-creador de los HoloLens, en una entrevista. Kipman, quien indicó que si bien hasta ahora el enfoque de Microsoft ha estado en el desarrollo de los lentes de la realidad mixta para la industria, actualmente están trabajando en unos Consumer Art Smart Glasses que cumplen con las necesidades de comodidad e inmersión del consumidor final. Recordemos que los HoloLens 2 tienen un peso de 500 gramos y consumen 8 watts. Según Pikman, unos lentes para el consumidor final deberían pesar menos de 90 gramos y consumir menos de 2 watts. El camino para esto aún es un poco largo y están investigaciones y haciendo pruebas. Pero es claro que Microsoft lo tiene como parte de su estrategia para convertirse en el líder de la realidad mixta. ¡Ah! ¡Hay otra noticia! La realidad aumentada experimenta un momento decisivo, así lo ha evidenciado el último informe que ha presentado Snapchat. Snapchat ha trabajado con Deloitte Digital para realizar un informe completo sobre la situación de la realidad aumentada en el 2021. El informe ofrece una mirada sobre cómo las marcas pueden aprovechar la realidad aumentada y también explora el inmenso futuro que le espera a esta tecnología. ¡Mira mi rostro! La realidad aumentada también. Hay datazos como este, que el 73% de personas identifica la realidad aumentada cuando la ve, cuando la tiene al frente, pero no sabe explicar de qué se trata esta tecnología. Es algo muy común, creo. Actualmente, la realidad aumentada se está utilizando mucho para el mundo del entretenimiento. Esto era algo obvio, pues la forma como se experimenta esta tecnología es a través de los filtros, a través del social art. Acá vemos otra gran evidencia. La interacción con productos que tienen experiencias de realidad aumentada genera una tasa de conversión un 94% más alta que otras experiencias. Dejaré el link de la noticia en el primer comentario. Ahora vamos con una noticia de Niantic. Lightship es la nueva plataforma creada por esta empresa para crear experiencias de realidad aumentada. Niantic, la empresa desarrolladora de Pokémon Go, anunció su plataforma Niantic Lightship e incluirá un kit de desarrollo ARDK para crear experiencias mobile art mucho más reales e inmersivas. Lightship contará con mapeo en tiempo real que permite realizar un escaneo del espacio gracias a una malla avanzada que combina la tecnología de la cámara del smartphone con una red neuronal. Increíble, ¿verdad? Gracias a estos precisos mapeos, los objetos virtuales tendrán una mejor integración con el mundo real, sin la necesidad de tener un sensor LiDAR. Otras características es que Lightship permitirá crear juegos multijugador de hasta 8 jugadores, ya quiero jugarlos, y funcionará tanto en iOS como en Android. Lightship también incluye la segmentación semántica. ¿Y qué es esto? Es una técnica que permite distinguir entre las distintas características de un espacio. Por ejemplo, permite diferenciar entre el suelo, el cielo o alguna edificación que esté en el horizonte. De esta manera, los objetos 3D podrán posicionarse y visualizarse mejor en el ambiente real. Esta tecnología abre grandes posibilidades para las experiencias de mobile art al aire libre. De hecho, se vienen novedades por parte de los desarrolladores. Y la última noticia llega gracias a HTC VIBE, que acaba de anunciar sus dos nuevos cascos de realidad virtual. Estamos hablando de los VIBE PRO 2 y los FOCUS 3, con lo que buscan seguir posicionándose en los auriculares de nivel profesional. Me gustaría tener algunos. Ya sabes, HTC, llámame. Ambos dispositivos ofrecen pantallas 5K, un campo de visión expansivo de 120 grados, en comparación a los 110 grados de los últimos modelos. Y sus píxeles RGB reales, que ayudan a que todo se vea mucho más nítido. El VIBE PRO 2 cuesta $749 dólares por sí solo. Y si deseas agregar las estaciones base SteamVR y los controladores VIBE, te costará $1,399 dólares. Muy poquito. El VIBE PRO 3 tiene un costo de $1,300 dólares. Va por ahí. El VIBE PRO 2 es una secuela directa del VIBE PRO del 2018, en términos de diseño. Luce igual a la primera versión y siguen siendo muy incómodos. Los cambios se dieron de manera interna, con las pantallas 5K y mejorando el campo de visión. El FOCUS 3 es el sucesor de los auriculares independientes FOCUS PLUS, pero ahora ha mejorado el tema del peso y comodidad gracias a su nueva correa de seguridad. Además, la batería ahora está ubicada en la correa trasera para la cabeza. El VIBE FOCUS 3 funciona con Snapdragon XR2 de Qualcomm. Y llegamos al fin de ese nuevo formato con nuestro creador de filtros de la semana. Se trata de Denis Rociep, quien me sorprendió con su último filtro llamado FLOR IS LAVA, en el que podrás convertir el piso de tu casa en lava caliente. Se ve muy real y está muy bien logrado. ¡Búscalo en Instagram como arrobaenuriru! ¡Eso fue todo por el momento! ¡Hiro y Nisato se despiden! ¡Nos vemos en el betaverso! ¡Bye! ¡Bye!